Martina Iníguez, ¿cómo nace su pasión por la poesía lunfarda? Bueno, fue algo casual completamente, porque me inscribí en un curso de cancionística de Sadaik, pensando en hacer letras para bolero y chamamé, y como había una compañera que hacía letras de tango, le dije, que me gustaría también a mí hacer letras de tango. Y ella me dijo, entonces tenés que aprender lunfardo, y con mucha generosidad me prestó un diccionario, se llamaba Yelma Baldi, un excelente poeta. Entonces, ¿usted no había tenido contacto con el idioma lunfardo? Para nada, para nada, pero apenas uno se pone a indagar en el lunfardo, sigo desconociendo mucho del tema, pero apenas uno se pone a indagar, se da cuenta que en el lenguaje cotidiano usamos muchísimas palabras lunfardas. Entonces, no me resultó difícil, digamos, si bien mis poemas no incluyen muchas palabras lunfardas, el tono es lunfardo, inclusive ahora que aprendí muchas más palabras, me resulta más difícil escribir con la frescura con que escribí al principio. ¿Qué pasó en ese certamen? Bueno, en ese grupo me invitaron a participar en el grupo Poesía de Buenos Aires, donde, presidido por Orlando Mario Puzzi y Ricardo Stuni, y ellos me animaron a escribir lunfardo, no letras de chamamé, que era lo que yo llevaba. El primer soneto me costó un parto, realmente. Cuando lo llevé fueron benévolos, es como que dijeron, bueno, tiene buena voluntad, me picó el orgullo. Entonces, estuve la semana siguiente tratando de escribir más lunf, más sonetos, y salieron siete sonetos al hilo como si me los hubieran dictado, y todos humorísticos, porque es lo que me nace cuando leo lunfardo. Me cuesta, me resulta mucho más fácil escribir humor que poesía seria. Previamente usted no había hecho cursos, ni se había empapado en el tema poético. Nada, para nada, para nada. Todo lo que aprendí con respecto a la métrica de la poesía se lo debo a Puzzi, que fue muy generoso con todos los miembros del grupo. Ahí lo llamábamos el quirófano, porque cada uno llevaba su poema y los demás le daban con un caño. Pero es el modo de aprender, porque los aplausos no sirven. Las críticas, sí, aún si la crítica la hace una persona que desconoce el tema, con que te diga eso no lo entendí. Ya te das cuenta de que el error fue tuyo. Exacto. Así que, bueno, y... ¿Qué temática abordó en sus poemas lunfardos? Bueno, como en ese momento empecé a leer algo de lunfardo y vi que los poetas lunfardos trataban muy mal a las mujeres, inclusive las poetas femeninas es como que copiaban lo mismo que escribían los varones, escribían en el mismo estilo. Entonces, pensé en hacer oír la otra campana. Y creo que mi originalidad consiste en que nunca había leído nada. Entonces no tenía influencias. Bueno, gustaron mucho. Cuando llevé esos siete sonetos al grupo, se rieron mucho. Uno de mis compañeros dijo, hoy nació una poeta lunfarda. Y así fue. Y así fue. Inclusive me dijo, poetas líricas muy buenas hay muchas. Poetas lunfardas no hay. Así que no dejes de cultivar esto. Y bueno... Y ese fue el puntapié inicial para una carrera que no se detuvo ni al día de hoy. Y que para mí completamente inesperada, porque digamos, estoy más que halagada, atónita, de ver el resultado, porque yo lo escribí como diversión para mi satisfacción personal, no pensando en tener trascendencia alguna. Martina, también investigó mucho sobre la historia de Carlos Gardel. Sí, la investigué muchísimo porque en el mismo grupo Poesía de Buenos Aires, Ricardo Stuni, convencido de que Gardel era francés, decidió hacer una investigación profunda sobre el tema para demostrarle a los uruguayos lo equivocados que estaban. Pero a medida que fue profundizando en lo que se decía de una y otra en otra, en una y otra versión, comenzó a ver que la versión que daba a Gardel como francés tenía muchas falencias, muchas cosas que resultaban completamente inexplicables. Y semana a semana nos iba transmitiendo sus investigaciones y llegó a la conclusión de que Gardel había nacido en el Río de la Plata y más tarde de que era uruguayo. Y yo fui siguiendo su investigación y continuándola en realidad, profundizándola, en vez de dedicarme a ver lo que habían escrito, como se hace normalmente, que leen lo que escribieron otros, lo recopilan y sacan conclusiones a lo mejor diferentes, opté por ir a las bases, a las fuentes, al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, al Registro de las Personas. Y inclusive me interesé mucho en las fotografías de infancia de Gardel, porque uno de los problemas más controvertidos es el de la edad. Porque a Gardel, si hubiera sido francés e hijo de Berta Gardes, hubiera nacido en el año 1890. Y él siempre se confesó, confesó tener más edad. En sus documentos, tres años más. Y en privado, entre sus amigos, seis años más. Entonces, se me ocurrió profundizar sus fotografías de infancia, porque si uno ve una foto de Gardel a los 25 o a los 35 años, es muy difícil determinar qué edad podía tener. Y en cambio, las fotografías de infancia es bastante, uno, digamos, puede acertar bastante con la edad verdadera que tenía. Existen una fotografía escolar de él, en principio, y otra en la que está dos o tres años posterior, con una niña tomada de la mano en una foto de estudio.